Vamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabulla Y me gusta